¿Quieres aquí están los dos? Ya no me iniciaré. Buenos días, compañeros con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57, 59 y 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tornada, Jalisco. Damos inicio a la vigésima cuarta sesión de la Comisión de Inicia de Gobierno Digital y Producción de la Ciudad. Siguiendo las 11 con 10 minutos del día 17 de octubre del año 2023. Para dar continuidad a la presente sesión, se tomará lista de asistencia misma que se les estará transmitiendo para su fidelidad. Por lo cual solicito al Secretario Técnico, tomen nota por favor y nombre lista de asistencia. Como lo indica, regidora. Regidora Presidenta, por supuesto, Cervantes. Presente. Regidora Bucada, Karen Yesenia Gavalesa. Presente. Regidora Bucada, Manuel Márquez Martín. Presente. Regidora Bucada, señor Rodríguez Garza. Se integra. Se integra. En términos de lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento, se declara por un legal para sesionar y se declaran válidos todos los asuntos a tratar. A continuación procedemos con la lectura y aprobación del orden del día propuesto y le pido al secretario técnico de lectura el mismo. Como la historia le ayudará pasando la lectura de la orden del día que se somete a la consideración. En el número uno, listo de asistencia y declaración del orden legal. En el número dos, lectura de la orden del día y su caso de aprobación. En el número tres, lectura de la minuta de la viguísima tercera sesión ordinaria de la comunicación de gobierno digital y promoción de la ciudad con fecha de 12 de septiembre del 2013. En el número cuatro, lectura, discusión y su caso de aprobación del dictamen de acuerdos 749 que tiene por objeto la búsqueda de representación de la comunidad LGBT+, por medio de la información y la infusión a través de mecanismos digitales. En el número cinco, asuntos varios. En el número seis, prensura de la sesión. Gracias. Se pregunta si se aprueba. De ser así, el favor de manifestarla levantándose. De ser así, el favor de manifestarla. Gracias. Una vez aprobado el orden del día, pasamos al punto número tres, el cual consiste en la lectura de la minuta de la viguísima tercera sesión ordinaria de la Comisión Ordinaria de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad, celebrada el 11 de septiembre del año 2023. Se somete a su aprobación para que se dispense la lectura de la minuta, toda vez que dicho documento les fue enviado vía correo electrónico, por lo que para darle formalidad, no sé si hay observaciones respecto al acta de la edición anterior. Si no hay ninguna observación, se les pregunta si se aprueba la omisión de la lectura y si es de aprobarse el contenido de la misma. Sírvanse manifestarlo levantando su mano. Pasamos al punto número cuatro, que consiste en la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen de acuerdo 749, que tiene por objeto la búsqueda de representación de la comunidad LGBT+, por medio de la información y difusión a través de mecanismos digitales. Dicho proyecto se les hizo llegar a su correo con anticipación. No sé si quieran hacer uso de la voz y les mandaron el dictamen, la propuesta del dictamen. Esta propuesta es la que se nos firmó de parte de la presidencia municipal cuando fue el camino diverso. Por ahí uno de los regidores del camino diverso hizo esta propuesta y ya no se les envió, no sé si tuvieron tiempo de la red, pero bueno, el acuerdo básicamente es que se instruya a la jefatura de diversidad sexual a continuar con los trabajos que se han venido realizando con relación a este punto de acuerdo, así como a coordinarse con la jefatura de gobierno digital y redes para llevar a cabo la discusión a través de los mecanismos digitales con los que cuenta este ayuntamiento. Y segundo, se instruye a la dirección de cultura y a la jefatura de diversidad sexual coordinarse para llevar a cabo el análisis de la literatura requerida para renovar el acervo literario de la biblioteca municipal para su posterior adquisición. No sé si tengan algún comentario respecto a este dictamen. Bueno, entonces, al no ver observaciones solicito si tienen alguien aprobarlo, manifestarlo. Continuamos con el punto número 5 referente a los asuntos varios. A continuación, el punto número 6, que se refiere a la clausura de la sesión y establecimiento de fecha de la próxima sesión. Se dejará pendiente la fecha previa convocatoria que se les hará llegar por escrito en su momento. Bueno, siendo las 11.15 minutos del día 17 de octubre, se da por concluida la 24ta sesión de la Comisión Idilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.